Y como ya le comentábamos, la victoria de Alemania sobre Costa Rica no ayudó a los teutones a pasar a la siguiente fase. Se les acabó el sueño a ambos equipos, señoras y señores. De esta manera se va perfilando la estructura de los octavos de final a donde sí pasaron Japón y España, que perdió ante los tibones, pero fue salvada por la diferencia de goles. Por eso sigue con... Gracias por ver el video.